Pues ahora sí que ese es un tema que le corresponde resolver al Comité Ejecutivo Nacional. Yo estoy concentrado en lo que la gente me dio su apoyo el día 6 de junio y seguiremos trabajando para eso. Desde luego que yo lo que siempre he dicho es que la unidad no excluye la pluralidad y desde luego que en mi papel de militante pues siempre mi posición pues va a ser que permanezcamos trabajando como siempre lo hemos hecho y que pues sigamos unidos como lo hemos hecho hasta este momento.